Cada ser humano sabe, Kabbalah, el sentido común. Todos nosotros tenemos sentido común, todos nosotros sabemos que es correcto y que no es correcto. Bienvenidos al John Waitling's Rivery, o simplemente la destillería. Vamos a estar probando mínimos tres tipos de ron. A mil kilómetros del mar, anfitrión Raúl Vega, este sábado a las 20 por Unicanal.